Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. El Ejército Nacional dio a conocer que está garantizando la libre protesta pacífica que se desarrolla en el municipio de Puerto Wilches. La policía del Magdalena Medio se pronuncia a través de su vocero sobre el joven asesinado en el barrio Antonio Nariño. Se lleva a cabo en el Magdalena Medio el Plan Democracia con el fin de garantizar la seguridad en el territorio. Un desalojo fue presentado en mediaciones de los lotes aledaños al barrio La Candelaria. El equipo periodístico dialogó con la comunidad de ese sector. Y en los deportes. Un barranqueño participará en los Guinness Records con 700 golpes de balón. Este espectáculo será en la ciudad de Bucaramanga el día domingo. Y al cierre. El 9 de febrero se celebra el Día Internacional del Periodista. El comunicador social Pedro Severiche, actual director de la emisora Yariguíes Estéreo, da a conocer la relevancia de este día. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticia a lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. El Ejército Nacional va a conocer que está garantizando la línea de protesta pacífica que se desarrolla en el municipio de Puerto Wilches. Frente a las protestas sociales que se llevan a cabo entre la vía El Llanito con Puerto Wilches, el Ejército Nacional, a través del Teniente Coronel Fran Espinel, han evaluado a través de un Consejo de Seguridad la situación actual de la protesta pacífica por la comunidad en esta vía. En este momento, de conocimiento de todos, tenemos una problemática en el municipio de Cantagallo, una protesta social pacífica, la cual ha venido creciendo y en este momento se nos está presentando en el sector de Islas. y lo que conocen como La Boya ahí en Puerto Wilches. La autoridad local que es nuestro alcalde solicita al Consejo de Seguridad para evaluar el nivel de riesgo del municipio. En este momento tenemos tropas en el área, fijamente tenemos tropas en Islas 6, acompañando y garantizando esta protesta social pacífica. Hoy tropas del Ejército están en el lugar para garantizar la protesta social que se lleva a cabo en el sector. Asimismo, hacen el llamado a respetar los espacios. Como autoridades debemos garantizar la protesta social, pero esas personas que están integrando esta protesta social deben tener claro de que las vías de hecho se convierten en un delito. Debemos, así como a ellos se les está respetando ese espacio de protesta social, debemos respetar el espacio de las personas que necesitan transportarse y movilizarse por las vías o cruzar al otro lado del río a nuestros municipios del sur de Bolivia. Se conoció que hay paso a esta hora para los conductores, al parecer son momentáneos por los manifestantes. En este momento acaban de abrir la vía, ya hay paso de los vehículos, estamos esperando, no sé si será un desbloqueo parcial para descongestionar la vía o es un desbloqueo total. Estamos en comunicación con Ecopetrol y con la autoridad local, que es nuestro alcalde, para mirar y evaluar qué es lo que está sucediendo y hasta dónde va a llegar esta protesta social. Se espera que las autoridades puedan garantizar la protesta social y a su vez normalizar la circulación de la vía, debido a que también están afectando a algunos campesinos y comunidad. Se lleva a cabo en el Madrena Medio el Plan Democracia con el fin de garantizar la seguridad en el territorio. Actualmente, el Teniente Coronel del Ejército del Batallón de Artillería Vaca ha manifestado el compromiso por el territorio de ejecutar el Plan Democracia en la región debido a la temporada electoral. De las órdenes del Comando Central tenemos el Plan Democracia y este Plan Democracia es estructurado únicamente para acompañar y garantizar estas campañas electorales y el proceso electoral. Tenemos todas las capacidades institucionales para garantizar y poder permitir que los candidatos de todas las regiones estén en nuestra región y poder garantizarle a las comunidades que puedan asistir y hacer uso de su derecho al voto. Por el momento, las autoridades no han registrado ninguna normalidad y la seguridad se viene desarrollando por las distintas vías hacia el sur de Bolívar. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Un desalojo fue presentado en inmediaciones de los lotes aledaños al barrio La Candelaria. El equipo periodístico dialogó con la comunidad de ese sector. Vecinos del barrio La Candelaria denuncian que se llevó a cabo un desalojo en el sector cerca a estos lotes ubicados en este barrio. Según manifestan ellos, que se encuentran en un predio de la diócesis de Barranca Bermeja y personas ajenas a los propietarios fueron los encargados de solicitar la diligencia. Nosotros estamos allá hace cuatro años viviéndolo, nueve familias. Yo soy una persona desplazada, tengo un hijo enfermo con epilepsia. Yo también me mantengo muy enferma, sufro mucho de la tensión, la azúcar, debilidad y cuestión del colon. La verdad que no sé por qué motivo nos tienen que estar sacando de ahí. Y nosotros no le hemos quitado nada a nadie porque el padre nos ha regalado el terreno para vivir. O sea, nosotros no estamos invadiendo porque eso fue un lote que nos lo regalaron para poder organizar las casas. Supuestamente que había que pedir un permiso, nosotros no lo pedimos. Y la verdad que por eso nos están desalojando de ahí. Yo no tengo para dónde ir en estos momentos, no tengo un peso donde ir a pagar un mes de arriendo, ni mucho menos, no sé cuáles sean los términos que vamos a poder tener hasta última hora. Los vivientes se encargaron de sacar sus enseres, pese a que el desalojo no se está realizando mediante la utilización de la fuerza. Este lote pertenece a la curia de Barranca Bermeja. El padre le dio la concepción de que pueden habitar el lote, es decir, tienen el permiso del dueño del lote para poder vivir ahí. Hay unas querellas por la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hay una querella por un señor llamado Víctor Edil de la Comuna, de los cuales argumentan de que en ese lote vienen unas construcciones del distrito de Barranca Bermeja. Ojo, un lote que es de la curia van a ser unas construcciones del distrito de Barranca Bermeja, que es ilógico. Hay mujeres desplazadas, mujeres vulnerables y aparte de eso, madres cabezas de familia, hay niños menores de edad, personas discapacitadas, señoras de la tercera edad. Y en ese momento mi mamá se encuentra muy mal de salud porque ella sufre de nervios y al ver todo ese pocolón de policía, la SIJIN, el ESMAD y mejor dicho, o sea, es algo impresionante. Ante esto, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía Distrital y también de las autoridades con referencia a este caso. En el corregimiento del Llanito, un hombre se suicidó dentro de una vivienda. Hasta el lugar llegaron las unidades de la SIJIN. En el corregimiento del Llanito, la comunidad quedó consternada cuando se conoció la noticia de que un hombre quedó suspendido con una soga en un árbol de mango. Al parecer, información de la comunidad, el hecho se presentó al interior de una vivienda en el sector conocido como la Curva de los Ratones. El hombre tenía aproximadamente 40 años de edad. Las autoridades llegaron hasta el sitio para adelantar la inspección técnica del cadáver para establecer su identidad. Se espera un pronunciamiento de las autoridades con referencia a este caso. Fue asesinado un joven en el barrio Antonio Nariño en horas de la noche del martes 8 de febrero. Como Jaider José Zabaleta Terraza, de 18 años de edad, fue el joven asesinado en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. El día de ayer, siendo las 8 y 30 de la noche, en el barrio Antonio Nariño, municipio de Barranca Bermeja, se presenta el homicidio del señor Jaider José Zabaleta Terraza, conocido como Totoy, quien fue ultimado por arma de fuego en la parte trasera de una vivienda. Joven de 18 años, quien presenta anotaciones por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Expresan los vecinos, la víctima se encontraba al interior de una vivienda cuando fue atacado por un hombre que le disparó con arma de fuego en reiteradas ocasiones. Esto sucedió a las 8 y media de la noche. Según información de las autoridades, este menor era llamado alias Totoy. Señalan que esta persona se había fugado del centro de reclusión del menor Infractor Cromi, donde tenía una sindicación por el delito de homicidio. Días anteriores, el oxiso se había fugado del centro transitorio de rehabilitación para menores. Una vez se conoce el caso, la Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos lo más pronto posible. Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en investigación, comunicándose a la línea de emergencia 123, se garantizará absoluta reserva. Según el reporte, se encontraba departiendo en este lugar con personas consumidoras de alucinógenos. Totoy también presentaba anotaciones por tráfico y porte de estupefacientes a su corta edad. También tendría relación con el nombramiento de su alias en un pamfleto circulado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, del año pasado. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Arroz Supremo por 5 libras, 5 mil pesos. Duo Jabón Losa Creme, Limón, 5 mil 900 pesos. Papel Higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9 mil 990 pesos. Mirotoy Pack, 5 mil 600 pesos. Leche en polvo al rodeo, 6 mil 900 pesos. Ladrina Carne a la Parrilla con Vegetales, 4 mil 100 pesos. Doc Chow Adultos Razas Pequeñas, 8 mil 750 pesos. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15 por ciento. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. El Pacto Histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde. Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Saludos a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Kit Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de 1 a 11 grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el corregimiento del centro en la agencia de empleo, vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. Precios Locos en los Autoservicios La Quinta Vanish líquido por 800 mililitros, 12 mil pesos Coca-Cola por 3 litros, 5 mil 100 pesos Mortadela de pollo de Lichix, 5 mil 400 pesos Carne molida de pollo de Lichix, 2 mil 850 pesos Detergente en polvo 3D multiusos, 4 mil 500 pesos Salsa de tomate del huerto, 2 mil 500 pesos Suavizante aromateal floral por 1.4 litros, 5 mil 600 pesos Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Gracias por continuar con nosotros Fue presentada la marca Ciudad de Barranca Bermeja Este evento se llevó a cabo en el Coliseo Luis Francisco Castellano A las afueras del Coliseo Luis F. Castellano Se llevó a cabo el acto de presentación de la marca Ciudad Barranca Bermeja en el corazón Lema que identifica la personalidad, la esencia y el orgullo de ser barranqueño Es poner a Barranca Bermeja en el mundo Con una marca que representa la humanidad de los barranqueños Su ubicación geográfica, la alegría, la gastronomía Pero también el corazón de Colombia que es el corazón de oportunidades Barranca Bermeja es la centralidad quizás con mayor expectativa del país Pero todo eso había que representarlo en una simbología Que viaja a las ferias turísticas, a las ferias empresariales Vamos a estar en los diferentes aeropuertos En todo lo que es la publicidad nacional e internacional La directora colombiana Lida Sofía Nuzan Robles Fue elegida para desarrollar el concepto de diseño Que nos identificará como barranqueños ante el país y el mundo El desarrollo de una marca propia contribuye a la consolidación en el mercado O posicionamiento estratégico de una ciudad Como es el caso de nuestra amada Barranca Bermeja Realmente una marca ciudad hace posible Que sectores como urbanismo, educación, comercio, inversión Destaquen y desarrollen, potencialicen una ciudad como la nuestra El corazón, su principal aliado Son varios los aspectos del ADN de la marca que se introducen Para generar el producto final Entre ellos la personalidad Que primero que todo lo tenemos todo Para enamorarnos primero que todo los barranqueños Y enamorar al Magdalena Medio Enamorar a Colombia Y a todos los extranjeros Para que visiten nuestra región Siempre sabemos y hemos Tenemos en conocimiento Que somos el centro geográfico de nuestro país El lanzamiento de la marca ciudad Contó con la presencia del Fondo Nacional de Turismo Fontur Empresarios, comerciantes, industriales, deportistas Y autoridades distritales Cabe destacar que Alianza Petrolera Será el principal embajador de dar a conocer la marca ciudad Por el país La caja de compensación familiar de Barranca Bermija Cafaba entregará kits escolares A sus afiliados El regreso a clases con el kit escolar Cafaba 2022 En este año la caja de compensación familiar De los barranqueños Entregará 10,367 kits escolares A sus afiliados en las categorías A y B Escolarizados de primero a once grado Queremos invitar a todos nuestros afiliados Que han sido escogidos para recibir este beneficio Para que así sean los días previstos por Cafaba No queremos que ni un solo kit Quede sin ser entregado Porque sabemos que estamos brindando una oportunidad Para que los menores puedan avanzar en el proceso educativo Cafaba entregará los kits escolares A partir del 14 al 20 de febrero En el área metropolitana de Barranca Bermeja En el Coliseo Luis Francisco Castellanos Desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde En jornada continua Y en el corregimiento El Centro En la agencia de empleo Ubicada en la vereda Pueblo Regado Desde las 7 de la mañana a 11 y 30 Y de la 1 a 4 de la tarde Estamos realizando un gran esfuerzo Ya que somos la única caja en la región Que entregamos un kit de este valor Con útiles de muy buena calidad Con proveedores netamente barranqueños Consulta si eres beneficiario En la página web www.cafaba.com.co Conozca a continuación la sección de vida y salud Sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 En Barranca Bermeja En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud Anunciaron que hasta el corte de este martes 8 de febrero No se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 Asimismo se notificaron 139 personas activas con coronavirus en la ciudad Esta vez se recuperaron de esta enfermedad 118 casos positivos en 44 mujeres y 74 hombres En unidades de cuidados intensivos se encuentran 26 pacientes En los centros de salud 76 En casa, 1.098 personas aliviándose Para un total de 1.200 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado Con los protocolos de bioseguridad El lavado continuo en las manos El uso correcto del tapabocas Asistir a las jornadas de vacunación Y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración Momento de hacer una pausa Ya regresamos con información deportiva El pacto histórico invita a todos los barranqueños A todos los habitantes del Magdalena Medio Este 12 de febrero En el Cristo Petrolero A las 5 de la tarde Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja Encontrarnos con Gustavo Petro Próximo presidente de nuestro país Un saludo a Barranca Bermeja Vamos hacia la victoria Me llamo Gustavo Petro Y quiero ser su presidente Precios locos en los autoservicios La quinta Arroz supremo por 5 libras 5.000 pesos Duo jabón losa creme Limón 5.900 pesos Papel higiénico Rosal Plus Por 12 rollos 9.990 pesos Miro doy pack 5.600 pesos Leche en polvo El rodeo 6.900 pesos Ladrina carne a la parrilla Con vegetales 4.100 pesos Doc Chau Adultos Razas Pequeñas 8.750 pesos ¿Quieres ofrecer a tus hijos En la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación En valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria Y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora El contexto histórico Y cultural Del Magdalena Medio Desde las voces De sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Un barranqueño participará en los Guinness Records Con 700 goles del balón Este espectáculo será en la ciudad de Bucaramanga el día domingo Bueno es un evento que se va a realizar el domingo ahorita 13 de febrero En el Centro Comercial del Cacique En el segundo piso Y consiste en dominar el balón durante una hora Sin dejarlo caer Y alternando los pies O sea izquierdo, derecho, izquierdo, derecho Toda la hora Entonces para que apoye Hace ya 7 años Sí, sí, soy barranqueño Soy barranqueño Nací en Miraflores Tuve la oportunidad de entrenar con el profesor El Turco y Hilton Con los pelados de acá de la profesional Estuve en un proceso así como para jugar micro Pero me jodí la rodilla Y de ahí para allá dominio Mi nombre es Leonardo Moreno Domingo 13 de febrero Aquí en el Centro Comercial del Cacique Vamos a entrar en el libro de los récordes Y después de 6 años fue habilitado el estadio de softball en Barranca Bermeja El director de Inderva se refirió al acuerdo llegado con los clubes En vista al estadio del béisbol El 26 de abril El director de Inderva Francisco Ernesto Monsalve Peña Resaltó la importancia de este deporte a nivel local y nacional E indicó que las puertas de este escenario de la pelota caliente Abrirá después de 6 años nuevamente Sus puertas para la práctica de este deporte Por parte de los distintos clubes y comunidad estudiantil del distrito Y quiero que sepan que a partir de hoy Está abierto el estadio para todo el mundo Para los jóvenes, para los clubes, para las universidades, para los colegios Para que disfrutemos del estadio No es de Inderva, el estadio es de la ciudad El estadio es de todos Y es que después de 6 años de estar cerrados Ya comenzamos a reunirnos Hoy estoy reunido con Marcelino Buendía Y vamos a planificar unas acciones importantes Aprovechando el centenario Vamos a tratar de que no solamente Organicemos eventos Sino que nazca el béisbol O renazca el béisbol Como hace muchos años era Como nos lo demostró hoy Caimanes de Barranquilla Y hoy hay una fiebre por el béisbol Por su parte, Marcelino Buendía Entrenador de este deporte Se mostró muy satisfecho con la decisión De habilitar después de mucho tiempo Este recinto deportivo Queremos ver este escenario lleno otra vez de niños Masificar el béisbol Para podernos proyectarnos a grandes eventos Ver este escenario En competencia Y poder realizar Todo lo que nosotros hemos soñado Ver un deportista O ver un béisbolista Firmado a nivel profesional Con la reapertura del estadio de béisbol La villa deportiva del distrito Sigue siendo considerada Una de las mejores de la región y del país Jugadores de Alianza Petrolera Recibieron su nueva indumentaria Para este 2022 La máquina amarilla Tiene nueva indumentaria Para esta temporada de 2022 Conservando un uniforme Donde predomina el negro y el amarillo Pasa a ser parte de los detalles El equipo aurinegro Quiere seguir cautivando A los barranqueños y colombianos Con sus uniformes En el centro de la camisa Hay un corazón rojo Como lo señala su texto Queríamos presentar La nueva piel que lucirá De la Alianza Petrolera En este año Pero sobre todo Queríamos hacerlo Porque hay un nuevo patrocinador Es la ciudad de Barranca Bermeja Que orgullosamente La vamos a llevar en el corazón Por todos los estadios de Colombia Y Dios quiera Que en el año del centenario Podamos llevarla Por algunos estadios del mundo Además El segundo y tercer uniforme Será de color azul y morado Respectivamente Con el que se busca Un toque más casual Respecto al negro Y con el que se espera Cubrir al público Que desea algo diferente Al negro Para llevar consigo La piel del equipo de todos Lo importante era Mostrar la nueva indumentaria La nueva camisa Que está bien bonita Agradecerla a toda la gente De la alcaldía Por el apoyo Hacia el equipo Y esperemos que el día viernes Lucirla Ante un rival Un equipo grande De Colombia Como es nacional Y poder hacer las cosas bien Creo que estoy contento Nuevamente de estar acá Vistiendo otro año La camiseta De la Alianza Petrolera Este año Con ayuda del señor Nos va a ir muy bien La nueva piel Estuvo muy hermosa Y bueno Dios quiera Que podamos Estar en las finales Y que toda la gente También pueda adquirir La nueva camiseta De la Alianza Petrolera El lanzamiento El lanzamiento De este nuevo equipamiento Se llevó a cabo El martes 8 de febrero Se tenía planeado Hacerlo en la plazoleta Del Coliseo Luis F. Castellanos En conjunto con La Alcaldía Distrital De Barranca Bermeja Que hizo su lanzamiento De marca ciudad Que además Estará ahora En la parte central Adelantera De la camisa De la máquina amarilla Y en otras noticias El 9 de febrero Se celebra El Día Internacional Del Periodista El comunicador social Y periodista Pedro Severiche Actual director De la emisora Yari Guíes Estéreo Da a conocer La relevancia De este día Bueno Una fecha muy especial Aunque Colombia se celebra En dos oportunidades Esta es la tradicional La del 9 de febrero En Barranca Bermeja Nuestro Mensaje De felicitación A todo el gremio Una invitación A ser Unidos En torno A nuestro trabajo A nuestra agremiación En las agremiaciones Que hay Un abrazo fraterno Para mi APB Un abrazo fraterno Para mi Corpemac Y Pienso que estamos En una época En que la autorregulación Es la que nos Hacen el llamado A que lo Hagamos En el propósito De poder tener Un 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 control Nosotros mismos Ante tanta avalancha Que hay En las redes sociales Eso Está regulado Por la ética Que siempre es motivo De acordarse Cada vez que hay Una celebración De esta naturaleza Y por lo demás A nuestros Destinatarios Que son todos Ustedes Los televidentes Y escuchas Pues un mensaje También de agradecimiento Por la aceptación Que nos tienen Para todos los que inician La preparación académica Es importante No No desaprovechar El hecho Que tenemos Universidad Con facultad De comunicación Social Y un comportamiento Ético Ejemplar La primicia No es lo importante Hay que saber Llegar A A nuestro Destinatario Con un mensaje Ético Responsable Y con contenido Y hasta aquí Toda nuestra información A ustedes Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!